hola que tal mis queridos amigos muchas veces nos va a ser muy difícil lograr una meta un objetivo en la vida y más que todo cuando todo el mundo se pone en contra de lo que hacemos o a muchos no les parece lo que nosotros hacemos pero tienes que estar seguro y convencido de lo que eres capaz de hacer a muchas veces a las personas siempre se les dice y se les pone en la cabeza obstáculos tras obstáculos que le hacen desistir de su idea principal hoy yo vengo a decirte mi querido suscriptor mi querido amigo con esta historia que eres capaz de hacer cualquier cosa si realmente te lo propones porque cuando uno está determinado se encuentran los medios siempre hemos de mirar hacia adelante nunca hacia atrás miremos hacia atrás para ver el pasado y aprendamos de esas experiencias para continuar luchar hacia adelante es lo más importante que puedes hacer no escuches a la izquierda ni a la derecha si realmente estás determinado en hacer algo piensa en tu objetivo paso a paso evalúa y estudia cada paso que quieras dar y lo vas a lograr te lo digo por experiencia propia a veces el desánimo la tristeza la adversidad a los obstáculos siempre suelen golpearnos de una manera muy difícil como esta historia que te traigo ahora esta historia de que te va a enseñar que así como un ave puede relucir y renacer desde las cenizas como el ave fénix también nosotros como seres humanos siendo hijos de un dios todopoderoso podemos hacerlo de esta forma la siguiente historia empieza así todos hemos crecido con la idea de trabajar duro para obtener algo en la vida siempre ha sido así y se ha transmitido de generación en generación pero las épocas hoy en día mis queridos amigos son distintas y aunque muchos conservan esta idea ya casi no se obtiene buenos resultados de la manera antigua pues con el pasar del tiempo el avance tecnológico ya vivimos en una época donde existen mejores opciones han llegado a esta época las mentes revolucionarias una nueva forma de hacer negocios y aunque muchos de ustedes no lo quieran aceptar mis queridos amigos la época de estudiar y luego trabajar duro ha quedado en el olvido ya está pasando ante nuestros ojos y aunque muchos se resisten al cambio pronto quedarán en el olvido o se unirán al cambio hoy tenemos gente generando ingresos sin hacer mucho esfuerzo y haciendo lo que les apasiona hacer todo ha cambiado pero las herramientas espirituales para lograr el éxito ya sea de la manera obsoleta o moderna siempre se va a utilizar estoy hablando de la persistencia de caer levantarse dejar cosas atrás para tomar las que están delante soltarse de lo seguro para alcanzar lo que representa más riesgo eso es una acción que no ha de cambiar así cambien los medios la tecnología sólo facilitará el proceso pero la perseverancia la persistencia es una herramienta espiritual que nadie lo ve así nada más sólo un emprendedor es capaz de llegar a sentirla hoy es conocida como locura hoy dentro de una familia se escuchan las expresiones de rebelión papá haceré tal cosa mamá haré eso mamá no voy a hacer esto creando así conflictos dentro de la familia y dentro de las relaciones conyugales incluso pues a muchos les es increíble que hoy en día existan trabajos muy lejos de parecer trabajos para los de la vieja escuela les parecerá una pérdida de tiempo yo soy tu amigo carlos matthews y la siguiente historia es una muestra de la revolución que está pasando frente a nuestros ojos y ha de empezar así vengo de una familia donde el modelo de éxito está medido en los logros académicos ya saben sacar buenas notas ser uno de los primeros en las clases diplomas medallas la universidad profesión trabajar duro en la mesa cuando almorzábamos juntos y digo cuando almorzábamos juntos porque ahora no lo hago estoy escribiendo esta carta a mi amigo carlos matthews quien me ha dado la oportunidad de contarles mi experiencia me encuentro escribiendo mi historia desde las playas de negril en jamaica dicho sea de paso haciendo lo que me gusta hacer y amo hacer como les decía mi padre era un hombre muy serio y muy recio somos cuatro hermanos y yo soy el último de todos mis hermanos mayores todos terminaron las carreras y se graduaron con disciplina y buenas calificaciones en la universidad son profesionales ahora eso quiso mi padre para mí también terminé la escuela y fui a la universidad en kansas colorado para obtener un diploma en contabilidad papá decía que era bueno con las matemáticas y eso le dio pistas para parecer que sería un buen profesional que al postular para trabajar en el gobierno aseguraría mi vida no los culparé pues vi su intención y ellos lo hicieron pensando en salvaguardarme de lo difícil que sería emprender algo en esta vida el tiempo pasó y un día mientras cenábamos y donde todos compartían sus arduos días de trabajo me paré y le dije a mi padre que ya no seguiría estudiando la carrera él con una voz firme me confrontó y me dijo está bien busca otra carrera que te guste y transiciona para que sigas y no pierdas el año de estudios recuerda que hemos invertido nuestros ahorros en ti pero ellos no me estaban entendiendo así que lo volví a repetir y lo dije con palabras diferentes dejaré la universidad voy a dedicarme un proyecto que tengo en mente todos quedaron sorprendidos que a mis 19 años me resista seguir el modelo que todos habían seguido mi padre dejó de comer todos estaban atónitos mirándome había desafiado a mi padre eduardo me dijo mi padre te daré la oportunidad de retractarte te doy tres días para que lo medites pero quiero que sepas que si decides desobedecer los planes que tenemos contigo no recibirás ni un centavo más y te pediré que te vayas de la casa lo último que me dijo la verdad no me lo esperaba yo tenía una novia para ese entonces quien estudiaba en la universidad conmigo le conté lo que pensaba hacer y muy lejos de apoyarme me dijo que era un tonto por dejar de pasar esta oportunidad que me estaban ofreciendo ella dijo sabes cuántos jóvenes quieren tener la oportunidad que tú tienes y la vas a desperdiciar por una locura que te mueve la cabeza todas las noches sus palabras me llegaron y me rompieron el corazón realmente no rompimos nuestra relación yo aún la quería y la amaba pero las llamadas en las noches se convertían en un eterno tiempo de discusión ella reclamaba mi tiempo con ella quería que pase más tiempo con ella pero yo estaba determinado a hacer algo y no me iba a dar marcha atrás la expresión que me dolió más lo que ella me dijo y me rompió el corazón realmente fue la siguiente a ver ya eres millonario tienes un año ya y sigues haciendo quien sabe qué locura esto no te llevará a nada y yo ya estoy cansada de escuchar tus intentos fallidos has hecho lo que has querido por eso te va mal y diciendo esto me colgaba pasó el tiempo y mantuve mi decisión de seguir mi sueño eran inicios del 2016 cuando eso pasó pasó como dijo mi padre fui a casa de mi tío en las montañas de colorado quien era sembrador de papas allí estuve con él él me reclamó en primera instancia mi llegada pues sabía lo que había pasado me dijo eres un tonto hijo y eres un loco también eres un loco y diciendo esto me hizo una señal con la mano como que lo había echado a perder respiré profundo y me terminé a llevar a cabo mis planes así trabajé medio día ayudándole a cosechar fertilizar aprendí a manejar el tractor sabía que tenía al menos que tener el 50% de mi tiempo libre para dedicarle a mi proyecto tiempo para lo que yo deseaba hacer un año me dediqué a estudiar un negocio que no me dejaba dormir papá me había echado de la casa yo sólo había traído una laptop que él mismo me había comprado yo había comprado un micrófono y un celular el cual papá también me había comprado y yo los escondí en la casa de la que ahora no sabía si seguía siendo mi novia así escondidas me traje estas herramientas a la casa de mi tío así eran mis días allí mi tío me daba a las justas para comer y algo de dinero yo sabía de contabilidad y le ayudaba a mejorar grandemente sus finanzas pero él no valoraba mis conocimientos me seguía pagando lo que quería me tenía en sus manos yo necesitaba al menos 15 dólares al día para vivir y él prácticamente jugaba con mi necesidad y pues no seguiré por esa parte porque me causa tanta tristeza no tenía ropa ya lo poco que había sacado de casa se rompía a pedazos mis zapatos se veían bien por fuera pero por debajo estaban todos acabados me entraba arena cada rato a veces caminaba por la ciudad y me preguntaba si acaso había sido correcta mi decisión muchos de los que me conocían al saber lo que había hecho me dieron la espalda sólo escuchaba lamentos y palabras realmente que duelen lo que ellos me decía me tenían sin importancia lo que más me dolía era la actitud de mi familia conmigo era mi propia familia y en ese momento eran felices viéndome pasar miseria ellos creían que me lo merecía por hacer cosas de esa forma pero seguí en lo que me había propuesto un año me tomó crear mi página web mi idea de negocio era sencilla quería grabar imágenes diferentes y captarlas y aumentar la calidad con otros programas luego la subiría a mi página web las ofrecería gratis y se las compartiría a quien creía que eran diversos creadores de contenido lo hice en redes sociales y por todos los lados que podía invertí un poco de dinero para ofrecer mis imágenes gratis tenía que pagar algo de publicidad al inicio sólo con el fin de generar vistas a mi página así en diferentes plataformas lo hice hasta que encontré la manera de obtener dinero después de muchos intentos no van a creer lo feliz que me puse cuando en mi cuenta había 0.1 centavos de dólar había logrado arrancarle a alguien quien pagó por las imágenes exclusivas yo tenía imágenes de muestra gratis y en mi página había habilitado una opción para que compren imágenes de vídeos exclusivos en tres meses había obtenido apenas 6 dólares pero yo sentí un gran logro cuando ese dinero estaba en mi cuenta no se los voy a negar lloré y me entristecí mucho pues todos me consideraban como un aragán bueno para nada un rebelde ellos pensaban que estaba perdiendo el tiempo muchos me escribían mi familia sobre todo me decía que al menos busque un buen trabajo que haga algo por la vida los escuchaba y no los culpaba pues no tenían idea de lo que quería hacer y no me habían dejado explicarles tampoco así ya tenía un año y medio y seguía haciendo lo mismo de día trabajaba en el campo con mi tío llegaba en las tardes después de almorzar salía lo más pronto que podía para poder captar mejores imágenes con el sol durante la tarde así grababa diferentes escenas en los supermercados en el campo en la ciudad y terminaba muy agotado recuerdo que un día llegué y en mi bandeja de mensajes mi novia me dejó un extenso mensaje donde me decía que lo nuestro no funcionaría más así que me dejó el desánimo llegaba a mi alma sentía a veces ganas de rendirme pero ponía música relajante en mi laptop y dormía unas horas luego retomaba mis proyectos preferí no escuchar a nadie y seguí determinado a seguir subiendo mis contenidos a estudiar opciones para llegar a más personas dos años se fueron muy rápido pero yo la había pasado muy mal así poco a poco hasta que más de mil usuarios seguían mi página y las descargas aumentaban entonces una noche en el cuarto observé mi cuenta crecer de manera abrupta me alejé lentamente de la laptop miré a mi alrededor no había nadie a quien abrazar a nadie quien contarle lo que me estaba pasando me abracé a mí mismo extendí mis manos al cielo haciendo puños contuve la respiración podía escuchar sólo el sonido de mi voz llorar en voz baja lo había logrado estaba pasando frente a mis ojos todo por lo que yo había luchado aunque hoy en día nadie sabe exactamente a lo que me dedico pertenezco a la nueva generación de emprendedores a los emprendedores silenciosos he perdonado a todos y jamás los culpé de no entenderme y mi novia pues la he visto algunas veces se ha graduado de la universidad y es algo bueno por ella esta época es diferente y me alegra pertenecer a ella espero que con mi historia muchos alcance sus sueños y muchos persistan a veces recuerdo esos días con nostalgia y pienso he pagado el precio como diría un apóstol he peleado la buena batalla he guardado la fe qué les pareció esta historia mis queridos amigos espero que les haya gustado y les haya servido también y les haya hecho reflexionar como a mí compártanla por favor con quienes la necesiten y suscríbanse no lo olviden desde lo más profundo de mi alma deseo lo mejor para ustedes que persigan sus sueños hasta lograrlo aunque a veces sea doloroso el éxito se alcanza con una simple pero difícil herramienta de conseguir fe en dios y en uno mismo que podemos lograrlo y las obras como siempre pues ambas van de la mano éxitos mis queridos amigos yo soy tu amigo carlos matthews y nos encontramos en una próxima historia en tu canal favorito gracias por aparecer en mi vida nos vemos hasta la próxima bien mi querido suscriptor yo sé que esta historia te ha gustado y te ha servido y te ha hecho reflexionar si fue así dale me gusta activa la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir mis historias de manera personal y si aún no estás suscrito te invito a suscribirte también para que puedas pertenecer a nuestra gran familia de gracias por aparecer en mi vida y si ya estás suscrito te invito también a que revises nuestra lista de reproducción donde encontrarás todas mis historias como siempre con el toque especial para que puedas comprenderlas bien y captes el corazón de cada una de nuestras historias yo soy tu amigo carlos matthews y nos vemos en una próxima historia